Bueno, estamos aquí en el Templo Histórico de Villa del Rosario. Hoy se ha escogido por parte de la coalición por el norte un grupo de partidos como lo es el Pueblo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Verde, el fortalecimiento de la candidatura del doctor Francisco Javier Cuadro Castilla. La presencia del senador Antonio Navarro Wall, que en estos momentos está haciendo su ingreso a las instalaciones del Templo Histórico, pues viene a respaldar esta candidatura del doctor Francisco Javier Cuadro Castillo, quien aspira a la Cámara de Representantes por la coalición por el norte. Vamos a acercarnos hasta donde está el senador Antonio Navarro Wall, una persona muy conocida, dinámica, ha sido gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, ha sido parlamentario y candidato a la presidencia de la República. La verdad que es uno de los políticos tradicionales y de los cuales ha tenido un respaldo por parte de sus copartidarios, por parte de las personas que creen en sus proyectos y en su trabajo como político. El doctor Antonio Navarro Wall en estos momentos está haciendo el ingreso, lo podemos observar y la verdad que pues ha sido una espera de más de 30 minutos por parte de algunos seguidores. Aquí como podemos observar, vamos a acercarnos hasta donde el senador Antonio Navarro para poder escuchar sus impresiones de lo que va a ser esta alianza entre el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Verdeal. Doctor Antonio Navarro, bienvenido a nuestro municipio Villa del Rosario y la verdad que hablemos de lo que va a ser ese fortalecimiento para el respaldo que le da el doctor Francisco Javier Cuadro Castillo como candidato a la Cámara de Representantes. Estamos en un momento de cambio, la gente está indignada, está molesta con la política, con la mala realidad de la política, con la interrupción y la molestia tiene que convertirse en un voto de cambio, no simplemente en una protesta por redes sociales, sino en actos concretos y ese acto concreto es votar por gente distinta, como nuestros candidatos, Francisco Javier Cuadros y Antonio Sanguino al Senado, creo que son expresiones del cambio que necesita Colombia. ¿Cómo ha sido ese respaldo ahorita que viene usted de la ciudad de Cúcuta y estuvo en el centro del municipio Villa del Rosario, en el Parque de los Libertadores? ¿Cómo fue el encuentro con la comunidad? Pues hombre, la gente nos mira con simpatía, nos saluda, nos da la mano, creo que hay esperanza de que todas puedan volverse distintas a lo que son hoy y ese es el reto que tenemos, transformar Norte de Santander, transformar a Colombia y eso es la actualización de Colombia, la transformación de este país.